Les da herramientas a los niños para poder desarrollarse en diferentes contextos, especialmente cuando hay esas situaciones difíciles. Por ejemplo, lo de la pandemia, vimos que, por ejemplo, la de la habilidad de la atención plena fue maravillosa, porque logramos identificar ciertas situaciones que en la atención plena ayudó muchísimo. Los niños hacían lo de la respiración, entonces nos encantó que eso se repercutiera en sus casitas, a sus familias y fue genial tener esa ayuda de los libros, de los proyectos como tal, para esa situación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!